Hola, me llamo Camila y soy coreana. Tengo 24 años en este año. Estoy creando los vídeos sobre mi vida cotidiana y la cultura de Corea. El tema del vídeo de hoy es 김치전. 김치전 es la comida coreana. ¿Sabes 김치? 김치 es una comida tradicional de Corea. Es una comida fermentada hecha con sal. Los coreanos utilizan 김치 muy frecuentemente para hacer varios tipos de platos. Hay varios tipos de 김치. El 김치 rojo con el polvo de pimiento hasta el 김치 blanco sin polvo de pimiento. Me gustan todos, pero entre ellos hoy les voy a presentar el 김치전. El pastel de 김치. La receta de 김치전 es muy simple. Por eso también tú puedes hacer 김치전 muy simplemente si tienes los ingredientes imprescindibles. Hoy voy a hacer 김치전 y comerlo en este vídeo. Empezamos. Preparamos el 김치, el ingrediente más importante. Las manos que ves ahora es las manos de mi madre. Mi mamá dijo que quería ayudarme para mostrarles el panqueque de 김치. Y otro ingrediente es harina. Se puede usar simplemente harina blanca, una harina blanca. Sin embargo, en Corea se vende algo llamado un polvo para un panqueque. Por el coreano que se llama puchim karo. Es una mezcla de harina, sal y varios condimentos a una proporción adecuada. Si pones gambas aquí se convierte en un panqueque de gambas. Si pones carne, se convierte en un panqueque de carne. Es polvo mágico. El pechu 김치 es un plato fermentado con sal y un polvo de chili. Los coreanos hacen 김치 cada invierno. Preparamos 김치 para el próximo año. Es una gran preparación. Sin embargo, estos días los jóvenes no hacen 김치 ellos mismos por sí mismos. Y no solamente comen 김치 comparado en el supermercado. Ahora voy a cortar. Voy a cortar 김치. El 김치 que preparé. Y lo cortaré en un tamaño pequeño para comerlo fácilmente. Vamos a empezar. Ya sea con tierras o cuchillos, está bien usar cualquier cosa. Yo solamente uso 김치, pero si quiero hacerlo más delicioso, puede hacer la masa añadiendo gambas o cebollas juntos. ¿Cuántos más diversos son los toppings más saborosos son? Ahora pon un poco de agua y mezcla todos los ingredientes con polvo. Es muy fácil, ¿verdad? Se acabó si lo hazas. Encerré el fuego en el horno de gas. Lo asaré en aceite. Sobre la sartén pondré la masa del panqueque. Espera pacientemente para que la masa pueda cocer. Cuando un lado de la masa está cocinado, se vuelve para cocinar el otro lado de la masa que no está cocinado. Es importante voltear una masa muy, muy, muy bien. Sí. En este momento, nosotros debemos voltear esta masa de kimchijon muy bien. Yo no soy bueno en voltear una masa de panqueque. Sin embargo, mi mamá es muy buena en voltear esta masa. Ya que la comida está completa, lo probaré. Hay un poco de ruido por el problema de la cámara. Por favor, entiendan. La próxima vez, volveré con el video que resolvió este problema. ¡Suscríbete al canal! A los coreanos les encanta el arroz. También comemos panqueques de kimchi asados con arroz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disfruté comiendo el panqueque de kimchi o kimchi-john. Comiendo kimchi-john, lo disfrutan. En mi caso, cocinar kimchi-john y comerlo es una actividad muy, muy divertida. Y si tienes algún tema que quieras ver en mi YouTube dejen en los comentarios, por favor. Y siempre gracias por tus comentarios que me animan y me dan el poder de seguir haciendo estos videos. Que tengan un buen día y nos vemos la próxima vez. ¡Bye bye!